Le falta, le falta Le falta, le falta Se lo voy a poner al otro lado ¿Cómo? Ahí como va, ese lado ¿Aquí? Ok Tu primer arroz está más largo Espérase, espérase, espérase Ahí me lo, dale ahí a la cabeza Ahí la voy Está bien, está bien, espérate, espérate, no se va ahí ¿Qué hice? Ya se chulo Aguante, aguante, aguante Aquí aguantamos, aquí aguantamos Aguante, aguante, aguante Saca la cuerda de la verga para hacerle mejor A ver, a ver, a ver, a ver A ver muchacho Ok Suéltela como va a venir Suéltelo, suéltelo Suéltelo Hasta para acá, hasta para acá Espérate, espérate Necesitamos que la cabeza, espérame, espérame, necesitamos que la cabeza suba Ajá ¿Cuánto le calcula? Va para arriba Es el elijo así Jajajaja Es todo pinche Adriel, a la verga Órale por pendejo Pinche cachetadón, a la verga A la verga, güey Su madre de su otra Se la voy a matar